Música Soy el presidente del Banco por el Bien Común de aquí de La Pava y prácticamente nosotros hemos estado trabajando en la producción de semillas actas Las sequías nos han venido afectando día a día, tanto en los cultivos, de granos básicos como en la producción de café y ganado ¿Cómo podemos estar preparados nosotros para cualquier factor algo climático que se nos presente en la zona? ¿Cómo poder proteger de la vaquita, el siembro, la gallina, todo lo que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo nosotros podemos seguir trabajando aunque hayamos tenido una pérdida en la siembra de primera y seguir y cómo prevenir verdad para que las postreas sean mejores? Música Estamos trabajando en el proyecto de FAO con medidas anticipatorias por desastre natural o pérdida en la producción de granos básicos Con la información que tenemos, en los pronósticos nosotros podemos tomar decisiones de cuándo podemos sembrar, a dónde podemos sembrar y qué semillas se puede plantar Decidir cómo se va a trabajar en el campo Eso nos ha ayudado a nosotros, ¿verdad? Todo el grupo para poder tener semillas, tener una buena producción y que podamos garantizar el alimento a nuestra familia Ahora sí, con el proyecto se nos ha venido dando capacitaciones y ya manejamos bien cómo protegernos de cualquier desastre que nos pueda ocasionar la naturaleza Cuando empezamos, sí había la incertidumbre, pero ahora no ya lo estamos viviendo, lo hemos practicado y ya miramos que haciendo unas prevenciones anticipatorias nosotros podemos salir adelante y porque nos vino a darnos una herramienta cómo uno puede trabajar Prácticamente, pues que aquí lo que nos queda más es echarlos a andar y ponerlos en práctica y procurar de que le lleguen a más familias en las comunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!